En la vida, cuando no haces nada, cuando no trasciendes, seguramente eres más monedita de oro. Pero cuando quieres tomar un curso, quieres luchar, a veces genera estos sentimientos hasta naturales del ser humano. Y sí espero haber hecho más amigos que enemigos. Nunca he buscado intencionalmente tener un enemigo, ni en la radio, ni en la política. Yo creo que debemos ser más tolerantes y yo creo que debemos aceptar a nuestro país con esa diversidad. Y yo como médico he aprendido a respetar la manera de pensar, porque ni los hermanos pensamos igual, no se diga en el tema de un universo de la ciudadanía. Sin embargo, yo nunca he buscado hacerme enemigos, pero seguramente, como se dice, los tendrás gratuitamente. ¿Es enemigo suyo, Nick de Hitman, ahora? Mira, yo he generado plazas de empleo. Seguramente la otra vez estaba mirando miles plazas de empleo con los compañeros. Tú dices que trabajaste alguna vez en Canela. Tu hermano trabajó en Canela. Hoy está alguien en tu puesto, están trabajando ahí. Hemos generado, hoy por hoy tenemos más de 400 plazas de empleo. Y sin embargo, no he tenido mayores problemas. Pero a veces se van compañeros que les hemos pagado absolutamente todo, pese a la dificultad que a veces es mantener una plaza de empleo. Y comienzan a tener una actitud de esa naturaleza, pues ya queda en cada quien, ¿no? Porque muy pocos han sido detractores después de la salida. Más bien, la gran mayoría de ellos mantenemos contacto, nos llevamos, nos podemos encontrar. Pero sí, pues ya a veces no se entiende esa situación. Sin embargo, yo siempre les agradezco porque también pusieron parte de su talento en su momento para esta pequeña empresa que se llama Canela. Nunca le vi que respondió usted nada a las acusaciones que hacía Nick en el Twitter. Escucha, eran acusaciones muy fuertes, ¿no? Tema de pagos, de plata, escucha. Y era raro porque cuando nosotros trabajamos en Radio Canela era la voz principal, una de las voces principales de producción de Canela, Nick. Era una de las voces identificativas de Canela y nosotros lo considerábamos como parte hasta del inmobiliario de Canela. Pero, ¿por dónde nace esa discusión? ¿Por dónde nace ese problema que termina distanciándolo de Nick de Hitman a usted? Mira, yo lo conocí a él y teníamos una relación de compañeros bastante amigable, diríamos, ¿no? Porque al hacer radio del jajá, del jijí, tienes que tener mucha camaradería con todos. No puedes hacer una radio si no tienes buena química con los demás. Él renunció a la radio porque la gente vaya a pensar que lo votamos, pero él renunció. Un día renunció, me dijo, Jorge, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, me voy. Le digo, qué pena, ¿no? Que te vayas porque hemos hecho un gran equipo. No, no, es que ya tengo otros planes y se separó. Pero después de eso vino una demanda, ¿no? Una demanda... Por el tiempo de trabajo. Cientos de miles de dólares. Entonces, para eso hay un ministerio de relaciones laborales. Pero él no le había dicho nada al respecto de eso, para arreglar extracudicialmente el tema o alguna cosa. O él salió pagado lo que tenía que salir pagado después de una renuncia. Claro, si renuncias, hay una liquidación que te dan por renuncia y hay otra que te dan por despido intempestivo. Entonces, él renunció, se fue, me demandó y yo nunca tuve con él una relación laboral porque yo soy un gestor, un productor de contenidos, ¿no? Sin embargo, entiendo que todo lo que se dice en la parte jurídica se cumplió. No, no, evidentemente yo no puedo creer que luego le demandes a alguien por cientos de miles de dólares. Entonces, evidentemente... O sea, Doc, perdón, al decir que no tuvo una relación laboral quiere decir que nunca costó en rol de pago, sino que él cobraba sus servicios por facturas. No, no, él estaba... Imagínate que inclusive él tenía una... Tenía varios tratos, ¿no? Tenía un trato laboral dependiente con seguro social. Inclusive, no me gusta decir estas cosas, pero ya en el plano personal, yo trataba siempre de ser solidario porque a cada rato le querían ir cargando tras las rejas por el tema de alimentos. Y teníamos nosotros que prestarle dinero para que no le lleven preso, ¿no? Y muchas veces, muchas veces hicimos eso y siempre tratábamos de ayudar al compañero que está en esas circunstancias. Pero nunca entendí su ánima adversión porque, claro, tú dirás qué le hiciste, ¿no? Qué le perjudicaste. Pero así ha sido el mundo también de lo laboral, de lo compañerismo. Como te repito, tengo muchísimos amigos, he hecho más amistades, pero a veces ha habido una o dos personas que han tomado esas decisiones, ¿no? Doc, duele más. Yo sé que toda ausencia duele. Bueno, hablamos hace poquito de lo de Ney, pero en la radio también han dejado grandes amigos, grandes compañeros y uno de ellos, para mí, referente, cada vez que nos encontramos en los estadios con Patito, cuando íbamos a Quito, porque casi nunca él ya en los últimos años viajaba o salía de Quito, sino nosotros nos íbamos a permitir en el Atahualpe, en Casa Blanca, nuestros equipos y nos encontrábamos allá con Pato. Y cada vez le saludábamos con el aprecio y el cariño y la admiración de siempre, porque yo si le dije alguna vez, don Pato, yo a usted lo miraba desde niño, pues, en Gamavisión, con Roberto Bonapón, incluso en Teleamazonas con Vito Muñoz. Después, Chuta, qué difícil se me... y ahí es donde comprobé la genialidad de Jorge Homero y Hunda Machado, ¿no? Porque decía, qué difícil hacer que una persona que no nació a lo mejor para entretener, o que nosotros teníamos esa visión de Patricio Díaz, que era un hombre un tanto serio, que no era como para poder entretener a la gente, que era más para hacer deportes, para informar. Chuta, después se convierte en una estrella en el programa de radiación temprana, y se va él, y antes de él se fue Alejandra Duque, también, que formó parte del equipo de radiación temprana. Me va a decir usted que las dos ausencias duelen porque son parte del día a día, ¿no? Pero en lo que corresponde más a mí, le digo, por lo que le conocí a don Pato, a don Patito Díaz Guevara, duele más la ausencia de él a mí que seguramente la que a usted le dolrá de Alejandra o la del mismo Patricio Díaz. ¿Cómo tomó estas ausencias que, la verdad, fueron así tan, tan, tan imprevistas, no? Porque no estuvieron ni enfermas, porque a uno cuando a lo mejor están enfermos, dice, bueno, ya algún rato se muere y ya uno tiene que estar preparado para eso. Chuta, pero fueron muertes así tan, tan sorpresivas que, que a uno no le, no le dan tiempo ni para reaccionarlo. Son los golpes duros de la vida. Lo único cierto de la vida es la muerte. Yo, mira, que tengo una profesión de médico y he aprendido a lidiar con la muerte. En la pandemia lidiamos con la muerte porque, este, tuvimos una ciudad de tres millones de habitantes, hicimos un hospital inmediatamente, trajimos pruebas COVID y buscamos, este, microbiólogos intensivistas y luchamos. O sea, la muerte es lo único cierto de la vida. Y estos golpes que te va dando así, intempestivos, son duros. Mira que yo pierdo a una compañera mía que todo el tiempo estábamos solamente riéndonos. Nunca le vi a ella en otra faceta que no sea la risa. Y, lamentablemente, un problema de depresión profunda le hace tomar una decisión fatal a mi compañera. Y de la noche a la mañana me quedo sin Alejandra, ¿no? Una persona que le ponía toda la vida, toda la alegría al aire. O sea, estar con ella a diez minutos era solo para reírse. Pero esa es también la faceta dura de todo ser humano. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, todos tenemos nuestros propios demonios que hay que seguirlos luchando. Y la muerte de Patricio Díaz, un compañero que me había despedido el día anterior y que al otro día él era un hombre puntual, como tú dices, un periodista de esa vieja escuela, periodista oculto, un periodista muy versado, con un dueño de una tremenda voz, una esencia. Era un cargo espectacular. Estuvo en todos los canales de televisión. Y que claro, yo le veo a él, el periodista cartonado, amigos del Ecuador, bienvenidos al mundo de los deportes. Y daba las noticias. Pero cuando se apagaba la cámara, era un verdadero payaso. O sea, un tipo con esa sal quiteña. Y eso es lo que yo le fui explotando al aire, ¿no? Y con mi amigo Patricio Díaz, lloramos, reímos. Y de la noche a la mañana, pues, un infarto hizo que no viniera el otro día a trabajar. Esa son los momentos duros y difíciles. ¿Qué hacer? O sea, seguir la vida. Y nosotros que hacemos comunicación, seguir con la carpa y el circo. Y a eso, prácticamente, yo digo, él murió haciendo lo que le gusta también, ¿no? O sea, en el mundo de los deportes, en el mundo de la comunicación, han sido... En Guayaquil perdía un gran amigo, Javier. A flaco, a flaco Javier, sí. A flaco Javier. O sea, imagínese, un habilidoso que hacía canciones, podía imitar, no con inteligencia artificial, sino con su voz. E imitaba a cualquier artista del mundo. Sí, he ido teniendo esos golpes duros en la vida. De la corporación mismo, no solamente de Canela, le decía, por ejemplo, de Javier Dávila, del flaquito recientemente que falleció en Guayaquil. Con él estuvimos en Paraguay hace un año atrás, cuando tuvimos que transmitir el partido Ecuador-Paraguay. Viajó con Esteban Ávila, estuvimos con David Lucero. Viajamos de la misma furgoneta, desde Asunción hasta... Ah, no es Punta del Este. Bueno, sí, me parece que es una ciudad que tiene más o menos ese nombre. Y viajamos como siete horas y el flaco era un crack. Tenaz, un abogado también que hacía el programa de consultas jurídicas en Radio La Redonda, en Quito también, no recuerdo el nombre del doc, del colega también falleció. Chuta, han sido algunos golpes durísimos que tenía la corporación. Rómulo Barcos. Ah, Rómulo, claro, Rómulo, cierto. Rómulo Barcos, un entrañable amigo, el flaco Dávila, ¿no? O sea, gente que uno se les ve con toda la vitalidad transmitiendo el fútbol. Sí, sí. Rómulo Barcos, esa partida, mira que a él le pasaba lo mismo que a mí al inicio. Él no tenía ganas de vivir después de la muerte y el asesinato de su pequeño. De su hijo, claro. Una gasolinera, le metieron un balazo y su hijo murió en sus brazos. Y cuando conversaba con él, no tenía ganas de vivir. Yo creo que eso a la larga le caló y le afectó tanto que prematuramente también de un infarto, de lo que entiendo, falleció Rómulo Barcos, ¿no? Sí han sido difíciles, estimado Sebastián. También cuando uno le ven jajaja, jijiji en la radio, también por dentro tenemos esas penas, esos dolores que irlos superando. Sin embargo, la vida continúa. Florencio fue otro, ¿no? De los que nos dejó. Florencio, claro, Florencio, él del que te hablaba, del limitador. Era un talento que no se ha vuelto a repetir. Él también falleció, sí nos dejó. Increíble. Yo, para ir terminando, que bestia, no le dejan en paz con los saludos.